Ahora tengo que decir, suéltame para allá, déjese. No fue suficiente, besar otra boca, busquen mi amante, mandando a tu amor. No fue suficiente, tomarme una copa, comer una cantina, para la actuación. Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, abandonándote el resto de mi vida. Y comiendo que a besos mil amantes, mil robados, toda mi encantina. ¡Suscríbete al canal! Tomando y amando, me paso las noches y me gato el llanto al amanecer. Vuelvo a recordarte, creer un poco menos, vuelvo a tratar de olvidarte otra vez. Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida. Y comiendo que a besos mil amantes, mi pomato y toda mi cantina. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está en el marzo! ¡Aquí está en el marzo!